Los habitantes del sector 7 del municipio de Villanueva hoy tienen muchas razones para celebrar, ya que la alcaldía sandinista inauguró un puente en el casco urbano, posibilitando la comunicación entre la cabecera municipal y las 13 comarcas aledañas, restituyéndoles el derecho a una mejor calidad de vida a miles de ciudadanos que a diario hacen uso del paso peatonal y vehicular por esta zona. Anteriormente estaba en mal estado, daño para los vehículos, cuando había inundaciones se llenaba todo esto y no había pases, y hoy sí. El agua se metía a mi casa, era una de las más afectadas de este municipio, y yo le doy gracias a Dios primeramente, y al gobierno, a la compañera Rosario Murillo, y al alcalde de todo su gabinete, porque realmente este proyecto fue muy buenísimo. Este importante puente hoy cambia radicalmente la historia del municipio, ya que en época de invierno generaba graves problemas y riesgos a quienes transitaban por motivos laborales, escolares o de cualquier índole. Había una preocupación como padres de familia, porque los alumnos venían, ¿verdad?, debajo de la lluvia y tenían que pasar, esperar que bajara, porque se llenaba ahí, y gracias a Dios ahora, pues, contamos con un puente buenísimo. Bueno, tenemos estos andenes peatonales del puente que tienen 1,20 cada uno de los andenes, los barandales metálicos con tubos galvanizados que tienen 1,70, y el puente tiene 7.5 metros de longitud y con una altura de 3 metros. Gracias a las gestiones de los gabinetes de la familia Comunidad y Vida, al trabajo del gobierno local y central, quien a través de las transferencias municipales hicieron posible la construcción de este puente, que hoy mejora notablemente la comunicación del casco urbano y rural de Villanueva. En tiempo de invierno, la gente tenía que esperar todos los días, si llovía, tenía que esperar dos horas la gente de allá, que venía de allá para acá, y la gente que venía de allá para acá, porque rebalsaba aquí y llegaba hasta un nivel de un metro, un metro, dos metros de altura. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.